que me da risa que es lo que dice Karchapura si me sopesaba para alguien mas que si no es como me llegue ahi? brincando el gato yo ya me meti yo ya me meti ya me lave todo tambi pero vas a ser feliz pod Sherpa voy a traer el pelo suelto si cabemos todos apretados y abrazados la manada se baña en grupo yo me detuve y me dije no me voy a meter en esa mierda yo me muje de aqui parado en el cuello nada mas me metia asi esta a las gachones Todas las urbanas aqui pues voy 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 air cargadores clairement lo que estamos perdiendo esperenme esperes mami ya me sambre todo mami ya me s caution Acá había uno, acá había otro gordito. ¡Woype! 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 ¡Me estamos dando los campanos! ¡Ey! 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 ¡Igual a mí! ¡Vas a regresar chuña! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Y esta amorosa? ¡No! ¡Ves! ¡No! ¡Vas a que le pide! ¡No! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡No! ¡Esperate! ¡Eee! 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 ¡Tome varias! ¡Otra! ¿Qué meta estoy...? A ver si me le van por asking porque los piedran es el地方 ¡Si! ¡Si! ¡Ah! Si esta filmando! ¿Está? ¡Ahí! ¡Ay! ¡Así es! ¡AOO! ¡Quitenme! всех setting por aquí ¡P 아버zkm y cinco! ¡Cuando! ¡Que tal 개! ¡Eh! ¡Deteme agua! ¡E amongst! Dime agua La otra, un teléfono y todo lo demás Para enfrente Gracias Gracias Bueno, esa es la mejor lavada que le he dado de engaña ¿No me entiendes? Dime agua y todo se tira ¿No me va a meter? Le va a caer el pelo de los pies Yo no lo siento ¡Vale la foto! ¡Vale la foto lavándole el pelo para mí! ¡Vale la foto! ¡Vale! ¡Vale la foto! No me preocupe, espérame, espérame ¡Vale la foto, no esconde! ¡Vale! Se va a ir más a agarrarlo ¡Vale la foto alta vuelta que se deja! ¡Vale la foto alta vuelta que se deja! ¡Vale la foto! ¡Vale la foto! ¡Ay no! ¡Papelate! ¡Vale la foto! ¡Ay que pije video! Hoy si ya grabó bien esta mierda ¡Cuidado los antios! ¡Cuidado los antios!